A una nueva noticia del Chani Channel amigos vamos a hablar en esta ocasión de Antonio David Flores y es que Antonio David Flores está recibiendo muchas y muchas críticas en su canal y directamente se las están poniendo en sus vídeos y es que Antonio David hoy no ha tenido otra cosa que hacer que subir un vídeo para demostrarle a Kiko Hernández que ha mentido mira Antonio David ya lo ha dicho esta mañana Pepe del Real que ha sacado lo que ayer sacó Kiko que eran dos fotos donde se hicieron una Antonio David y otra Marta Riesgo en un hotel de Málaga supuestamente él dijo que las fotos estaban hechas el mismo día pero se ha podido demostrar o ellos han demostrado que una foto se hizo en junio que era cuando Orga estaban supervivientes y la otra se hizo en noviembre por lo tanto queda demostrado Kiko Hernández que has dicho una cosa que no es verdad y que lo que estás diciendo no tiene razón con esto que quiere demostrar Antonio David Flores pues que no estaba con Marta Riesgo antes no imaginamos de que anunciase su separación cosa que bueno que ya nosotros personalmente no vamos a decir que han estado juntos porque no somos quién pero sí que es verdad que hoy ella no lo ha querido desmentir no lo ha querido desmentir ni lo ha dicho tajantemente le han preguntado que cuando se dio el primer beso con Antonio David ya ha dicho que no va a hablar de su vida íntima y Antonio David Flores que para eso tiene su canal no ha salido en defensa de su hija ni de la que hasta aún hoy hasta que no se separe es su mujer Olga Moreno tenemos que decir que Antonio David ha caído como un jarro de agua fría pero no solamente lo ha hecho a su mujer y a su hija no no solamente le ha hecho el daño a ellas que directamente han dicho que no sabían nada y que lo desconocían todo sino que también a una marea azul gran parte de esa marea azul que ahora está más dividida que nunca esta marea azul se va a dividir y muchísimo porque hay personas que dicen que bueno que Antonio David es libre que puede hacer su vida que puede rehacer su vida que puede estar con quien quiera y nosotros decimos que sí que por supuesto que una persona es totalmente libre de hacer lo que quiera y que si una persona ya no tiene con otra persona ganas de vivir, estar con ella, compartir su vida tiene el derecho, tanto él como la otra, como si fuese él o ella a decir hasta aquí ha llegado mi relación sentimental voy a cortar y vamos a empezar una nueva etapa nosotros hasta ahí podemos entender, claro y compartir con él que él tiene que ser feliz porque vamos a vivir una vida nada más pero lo que no podemos imaginar es que si tú Antonio David estás diciendo que para ti lo más importante es tu familia que tú por tu familia lo has hecho todo que tú por tu familia, por tu familia, por tu familia porque la palabra tuya estrella ha sido familia que hoy veamos a tu familia a esa que tanto defiendes en televisión llorando tu hija como ha estado llorando que se nota que venía de estar llorando una noche entera a lágrimas vivas ha tenido que salir que no sabemos cómo esta mujer nos ha dado un ataque de nervios ha tenido encima de todo que zamparse enfrente a la que ahora es tu novia ¿vale? y encima de todo tu mujer Olga Moreno ha llamado por teléfono con un par de ovarios bien puestos que tiene y le ha dicho a tu hija porque no es su hija, es tu hija le ha dicho, no te preocupes Rocío cariño mío no te preocupes porque nosotros no somos tontos la máxima preocupación que puede tener ahora mismo Rocío ¿cuál es? sus hermanos y de sus dos hermanos ¿quién? su hermano David porque su hermana aunque está feo que lo diga pero nosotros somos claros para hablar su hermana, la criatura, pues su madre Olga es su madre nosotros sabemos David no es su madre aunque sea como su madre pero no es su madre y es normal que Rocío tenga esa preocupación y ella le ha dicho no te preocupes cariño mío no te preocupes las cosas van a estar como estaban aquí estoy yo que tengo mi cabeza muy bien amueblada aquí estoy yo que te quiero muchísimo que estáis 22 años con vosotros que hemos sufrido todo lo que sabéis que hemos sufrido que hemos pasado todo lo que hemos pasado y que vosotros vayas a seguir como estáis no te preocupes Rocío estate tranquila no sufras más tienes 25 años no te mereces sufrir más Rocío te mereces vivir tu vida que ya está bien que puedas vivir tu vida sin tanto sufrimiento esas son unas palabras que le ha dedicado Olga hoy a su hija y que nosotros nos quitamos el sombrero porque hoy el vídeo que tenía que haber puesto Antonio David para nuestro parecer es un vídeo hablando solamente de sacando cosas de Olga Moreno de toda la extraordinaria madre que es de toda la extraordinaria persona que ha sido a su lado pues un vídeo de agradecimiento a esas personas es lo que se hubiese merecido hoy nosotros pensamos Olga Moreno no hablando de sus intimidades ni cosas de esas particulares sino diciendo él y expresando lo extraordinaria que ha sido esa mujer que se ha dejado la piel teniendo ya como tenía su tienda de ropa para poder seguir tirando se dejó la piel en un concurso para ayudar a su familia a su familia y este es el pago que ha recibido así que si la marea azul se divide ya sabéis aquí de qué parte estamos y nosotros como ya sabéis que aquí que en Tony Channel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensa gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel tu diario Rosa